El marítimo de la edad... Y, en mi casa, no puede ver nada, sino que me pide... Y, en mi casa, en la casa... Por un lado, en el café... Y, en el día de hoy, en el día de hoy, en el día, en el día de hoy, en el día de hoy, en el día, en el día, en el día de hoy... acá va la hermana para venir que vayan también que va a hacer un tren y la hermana que confía igual se le hace así que eso es por lo que me ha hecho nombrado de venir acá para que en una zona de tierra al fin a ver ¿verdad? ¿verdad? claro... el bar o el... hasta aquí parece que el pueblo el jueves... el día de hoy ¿verdad? no, se pide, no le ve un gran tele no, no, solo, como... ¿sabes que? el saludo del segundo hay que encontrarlo y que me voy a estar un buen día porque se convierte el día del día no es nada Más información www.mesmerism.com 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 Al menos vino la hemos pillado. Bueno gente, aquí muestro una vista panorámica del viaje. Hace tanta calor en el brillante puesto eso, León. Sácate eso, ¿estás bien así? Estoy bien, así. ¿Estás de mi calor? No. Vamos a tomar el 228. Esa es más directa. No da media vuelta y yo le voy a enojar. No da media vuelta. Ah, esa es más directa. Ah, esa es más directa. Se va por el lado de los... No sé de dónde se da, pero sí que se da una vuelta. Ahí yo te muestro el mapa. Cuando estemos en Intermobal, ahí te muestro. No sé, da media vuelta. Ahí está. De ida. De ida. De ida. A Estación San Bernardo. Queda por el que la maté. Sí, la cargué. Sí, la cargué. Sí, la cargué. Sí. No le voy a tomarme la cefala. ¿Me tome las guapales? ¿No me tomas la cola? Sí. Toma las secciones. Sí. Toma la carne. No. ¿No? No. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 para que en ese momento chai la casa que va a dar una parte era gratis saluda chai saluda chai chai no, no estamos vamos entre pueden el 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso! Se va a ver gigante yo creo Le puso una niña alta ¡Si! El león es de los últimos ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ahí está mi león! Si va a estar desde lo último 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 Mira ahí va el malmático ¿Por qué va? Para apoyar a mi león ¡Baila para la monstra! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, chicos! ¡Esto! ¡Ale, chicos! ¡Ale, chicos! ¡Ale, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Más fuerte aplauso a nuestros estudiantes, quienes nos han presentado esta maravillosa danza! ¡Más fuerte aplauso, por favor, para todos los estudiantes! ¡Más fuerte aplauso a nuestros séptimos básicos! ¡Más fuerte aplauso a nuestros séptimos básicos! ¡Más fuerte aplauso a nuestros estudiantes, quienes nos han presentado esta maravillosa danza! ¡Más fuerte aplauso a nuestros estudiantes!